Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campaña. Hoy estamos en Sierra Grande con la campaña visual oftalmológica, que es una acción más que venimos haciendo desde la Fundación YPF. Esta campaña va a alcanzar a más de 1.300 chicos y chicas de escuela primaria de la localidad de Sierra Grande, parajes y playas doradas. El objetivo es la detección temprana de patologías visuales y poder actuar así en consecuencia y lograr que estos chicos y chicas tengan la mejor calidad de vida. En cada una de las postas fuimos tomando diversas mediciones, viendo a ver qué cantidad de aumento necesitaban. Después estuvimos con la parte de la lámpara de endiura, que nos ayuda a ver un poco de manera el ojo externo y ver en profundidad el ojo. Y después fuimos colocando diversas gotas para ir tomando la presión y también ver la retina en los pacientes que correspondía serlos. Un chico que ve es un chico que puede estudiar, es un chico que puede trabajar, es un chico que puede vivir una vida insertado de manera normal. Así que desde muy chiquitos le podemos cambiar la vida y, por qué no, cambiar el futuro también de estos chicos en la Argentina. Quiero agradecer especialmente y reconocer y valorar esta jornada organizada por la Fundación YPF de Salud Visual. Es tan importante para nosotros, para la comunidad de Sierra Grande, para las familias, para la comunidad educativa, poder contar con esta evaluación tan exhaustiva, con la presencia de tantos profesionales que están evaluando a cada uno de nuestros chicos y que además tengan la posibilidad de contar con sus anteojos si así lo necesitan. La verdad que estamos muy, pero muy contentos. Muchos chicos de las escuelas primarias, muchos docentes de diferentes lugares de la región, de parajes, de la localidad, de primero a séptimo grado, hoy están concurriendo acá al gimnasio municipal de Sierra Grande, en donde se le van a llevar adelante un montón de evaluaciones visuales a los chicos. Más de 1.300 chicos hoy van a estar participando de este programa. Hacer este tipo de campañas, yendo los oftalmólogos a revisar a los pacientes al lugar de origen, es muy importante porque sin esta función que nosotros estamos utilizando ahora, ellos no tendrían la posibilidad de tener un control oftalmológico completo y una posibilidad de acceder a anteojos de buena calidad. Gracias por ver el video.